Como me apena el verte llorar, toma mi mano, sientela, yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy, frágil tenés, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré, esta fusión es irrompible, no llores más, aquí estoy, en mi corazón, tú vivirás, desde hoy serán, y para siempre amor, en mi corazón, no me importa que dirás, dentro de mí estarás, siempre, no pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder, sé que hay diferencias, más, por dentro, somos iguales, tú y yo, en mi corazón, tú vivirás, desde hoy serán, y para siempre amor. Estamos aquí para agradecerles, que nos dieron el grandísimo favor, de llevar a la Santa Iglesia, a los sueños a veces. Les doy las más sinceras gracias, por haber llevado a presentar con Dios nuestro, a la niña. Igualmente les agradecemos a ustedes la confianza que han tenido con nosotros, para ser padrinos de la nena. Y muchas gracias, muchas gracias, por haberse fijado en nosotros, por haberse fijado en nosotros. Muy agradecida, porque mi nieta no me va a dejar, no haría que la niña crezca, pero le voy a ir por cada uno, con respeto y como lo piso. Bueno, pues muchas gracias, de parte mía y de mi esposa, ahora que es alma, y muchas gracias por haber llevado a mi nuevo piso, es lo que estábamos esperando ya nada más, porque ya cumplió un año, y eso es todo, muchas gracias. Como me apena el verte llorar, toma mi mano, sientela, yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy. En mi corazón, tú vivirás. Desde hoy serás. Desde hoy serás, y para siempre, amor. En mi corazón, no importa qué dirás, dentro de mí estarás siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias. Sé que hay diferencias, más por dentro, somos iguales, tú y yo. En mi corazón, en mi corazón, tú vivirás. Desde hoy serás. Desde hoy serás, y para siempre, amor. No escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos, mañana y hoy entenderán. No sé. No sé. No sé.